Ya recibimos a nuestro próximo invitado, Hugo Mengazzini, integrante de la Asamblea del Barrio La Estación. Hugo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. No, gracias a vos, que traes una invitación importante también para hacernos. Sí, sí. ¿A ver? Efectivamente, el sábado próximo vamos a desarrollar la segunda edición de la Caminata Cultural y Safari Fotográfico, que es una política que el Club Ferrocarril Sud ha decidido llevar adelante desde el año 2019. Ajá. Bueno, contanos de qué va un poquito. Los Safari Fotográficos ya me encantó el título. Sí. Sí, se trata de un recorrido que vamos a hacer en la zona más antigua de Tandil, el Barrio La Estación, partiendo de la cancha del Club Ferrocarril Sud, el Dama Solataza, que está ubicado en la avenida del Valle 1350. Y es el sábado 27 a las 15, ahí nos vamos a reunir con todos los participantes, dos categorías, profesionales y aficionados. Y bueno, vamos a hacer una caminata que va a contar con guías y seis paradas y estaciones en ese recorrido y culminando en la sede del Club Ferro en la esquina de Avenida Colón y Calle Arana. Bien, y mientras uno va caminando, ¿con qué te podés llegar a encontrar, por ejemplo? Y con algunos bienes culturales, ese es el objetivo que nosotros perseguimos, reconocer y valorar nuestro patrimonio histórico y cultural, el patrimonio ferroviario, y por supuesto que nos vamos a encontrar con una determinada arquitectura, bueno, un recorrido que va a ser por Calle Roca esta vez, seguramente, y bueno, con lugares emblemáticos del barrio. Bien, decías aficionados o profesionales, ¿es necesario llevar una cámara específica? ¿Se puede tomar con el elemento que uno tenga? Y para la categoría aficionado, cualquier tipo de soporte, una cámara familiar, una cámara deportiva, una tablet. Un celular. Un celular, claro, claro. Que hoy tiene gano, tienen una calidad fantástica. Claro, y va a contar este concurso con importantes premios y con el auspicio de la Universidad Nacional del Centro, el área de extensión específicamente, la Facultad de Arte, la Facultad de Ciencias Humanas y el municipio de Tandil. Bien, ¿dónde nos inscribimos? Bueno, no hace falta una inscripción previa. Ajá. Ahí lo vamos a plantear, en ese punto de reunión, en la cancha de ferro, a las 15. Y bueno, pueden consultar las bases en la página www.ferrocarrilsud.com.ar, ahí, están las bases del concurso y como decía, no se necesita una inscripción previa. Qué bueno, qué lindo. ¿Cuál es un poco el espíritu de este tipo de actividad, Hugo, y qué representa, bueno, para vos y para toda la gente del barrio? Sí, en realidad es para los tandilenses, ¿no?, específicamente, para el barrio. De hecho, nuestra agrupación está integrada por gente de Tandil, que no es del barrio. Ajá. Hay gente vinculada a las cuestiones artísticas, a las cuestiones, bueno, históricas, hay profesores de historia, porque nosotros lo que estamos apuntando es rescatar la memoria y, bueno, en este caso el patrimonio, ¿no?, de este lugar. Y la fotografía tiene eso, ¿no? Sí, la fotografía vinculada al patrimonio, en este caso. Claro, esto que después queda en un archivo histórico. Sí, sí, a propósito, tenemos que decir que la entrega de premios la vamos a llevar a cabo el sábado 4 de diciembre, donde vamos a inaugurar en el Club Ferro un Zoom muy importante que se encuentra en el primer piso de la sede y una fototeca con fotografías, un soporte físico. Ah, qué bueno. Que tiene que ver con imágenes del club, antiguas, también actuales, y fotografías del barrio. Bien. Así que ese va a ser un punto de encuentro muy importante que vamos a hacer el 4 de diciembre. Bien, ¿y cuánto dura la actividad a la que convocan el sábado a las 3? Y nosotros calculamos que alrededor de dos horas. Bien. Bien, acá te están consultando si no quieren participar del concurso, pero quieren hacer esa recorrida. ¿Pueden? Absolutamente, sí. Bien. Hay mucha gente que lo hace, así que están todos y todas invitados. Y vas a ver que una foto vas a sacar, porque vas con el celular y tira. Sí, 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 sí. Qué bueno. Hugo, te agradecemos mucho, recordamos entonces la convocatoria, el lugar y el día del encuentro. El próximo sábado, 27 de noviembre, nos vamos a encontrar a las 15 en la cancha Damas sobre la Taza del Club Ferrocarril Sur. Ahí está. ¿Se suspende por lluvia? Sí, seguramente sí. Bueno, no, perfecto, no, para tener en paro. Para tener en paro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la consideración. Hugo Mengasini de la Asamblea del Barrio La Estación.